La guerra pesa sobre mis hombros, brilla con otra luz Por los que amo, es que aún respiro que el cielo es más gris que azul Mil preguntas cruzan el alba, que me cuestan responder ¿Quién se esconde en mi alma toda? Yo el mejor guerrero quiero ser Yo el mejor guerrero quiero ser Dando batallas entre las llamas, mi corazón es fiel Cuelgo de un hilo, todo es peligro, el filo del miedo es cruel Mil preguntas cruzan el alba, que me cuestan responder ¿Quién se esconde en mi alma toda? Yo el mejor guerrero quiero ser Yo el mejor guerrero quiero ser Frías mananas, sueños sin fin, noches en vela, yo sin dormir Busco la fuerza, quiema de mí, y no estás aquí ¿Quién soy yo si mi alma dura? Con mis pasos en sus pies Que me alcance la bravúa Yo el mejor guerrero quiero ser